La Cuadra del Deporte, programa que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo Deportivo a nivel país, llegará a Itapúa a desarrollarse el día jueves 14 de noviembre a partir de las 8 horas en la playa San José. La Cuadra del Deporte es convocar, aglutinar a la mayor cantidad de federaciones reconocidas por la Secretaría Nacional de Deporte. Esto, antes de explicarte, es un plan de gobierno nacional de la Secretaría Nacional de Deporte que lo van a hacer en los 17 departamentos más capital. Y lo que se busca con esto es descentralizar un poco las prácticas deportivas, los proyectos deportivos y hasta ver la posibilidad de expandir la disciplina deportiva en el interior. Hoy día estamos con un flagelo muy importante porque las platas, el desembolso van para las federaciones y en el interior no existen federaciones que de repente puedan depender de las federaciones paraguayas. Entonces, la plata y el apoyo queda solamente para la capital. Entonces, con esto se está buscando la descentralización, ver un poco que, mostrar un poco que la disciplina deportiva pueda ser útil. De repente, practicando un chico, un joven, por ahí era bueno, había sido en esgrima, en badminton, en lucha, en judo, y eso no lo tenemos acá. Entonces, ver un poco con eso para ver si eso se puede ir expandiendo hacia el interior y que también la descentralización con esto podamos buscar mayor participación activa dentro de lo que es la formación de chicos, de jóvenes, que nos puedan dar grandes satisfacciones a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional. Por medio de esta actividad, se busca enseñar y visibilizar las distintas modalidades que se practican en Paraguay, además de promocionar y difundir todos los deportes, brindando oportunidades a los atletas de nuestro país.